La energía eléctrica es una prioridad, que en su casa ahora tengan energía eléctrica y de buena calidad. 973 mil 142 pesos fueron invertidos en Manzana II Santa Cruz de Pexpan para la construcción de la electrificación. No es lo mismo encender la plancha a las 7 de la noche con la energía eléctrica de ahorita, a con la de hace algunos días o semanas o meses. Hoy la calidad de la energía eléctrica que tienen es mejor. 10 postes de concreto colocados en 200 metros lineales de red eléctrica. Nosotros antes no teníamos, digamos, estábamos sobre carga, digamos que conectados con otra parte del otro lado, pero lo que pasa es que se nos iba mucho la luz. Friamos más cuando era tiempo de lluvias porque se nos iba. Llegaba y venía lo que son los frenos y todo el transformador. Se bajaban las cuchillas y todo se nos iba. Entonces teníamos ese pequeño detalle con esa luz. Una obra que perdurará por años. Y esto que se queda aquí, este, digamos, de este apoyo, pues es para nuestros futuros niños que vienen atrás. TV Urbana Noticias.